Hola que tal, bienvenidos a los desempaquetados de JavierGutierrezChamorro.com Fijaros que he dicho desempaquetados en vez de unboxings porque estamos ante un reloj español como lo veis aquí, reloj mecánico no contiene baterías Bueno, lo acabo de recibir hoy, he abierto la caja y mi dirección está por el otro lado pero bueno, os voy a mostrar lo que contiene En primer lugar tenemos aquí su manual de instrucciones y ya estaréis adivinando el reloj del que se trata Es el nuevo Tempore Lux Racing One Chrono Mechanical Bueno, y voy a iros mostrando porque en JavierGutierrezChamorro.com pudisteis ver la prueba del prototipo y por fin ha llegado la versión final que no tenía vídeo en Youtube y lo merecía Así que bueno, vamos a ver que contiene el sobre En el sobre tenemos una tarjeta de garantía por 3 años con la fecha de fabricación, el modelo y prestad atención, el número de unidad, la 128, son todo unidades numeradas ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí una hoja firmada por Tempore Lux personalizada, me gusta el detalle este, la firma David Ramírez y aunque está escrita ordenador, pues es estimado Javier, viene personalizado para mí y bueno, ya veis que explica un poco el concepto de la marca, el concepto del modelo y sobre todo pues nos da ese agradecimiento personal por habernos hecho con uno de sus relojes y aquí hay otra hoja, a ver qué es, certificado de origen certificamos que esta unidad, de nuevo la 0128, ha sido ensamblada por Sora de Arrayocha os pondré aquí en la cajita la entrevista a Miguel Martínez de Sora de Arrayocha con estos controles de calidad la verdad que son estos detalles personalizados de poner, firmado por los dos, como veis de poner cuidado en las cosas, son algo que no está al alcance de las marcas generalistas y que en el fondo diferencian una micromarca de una marca establecida dejadme que saque esto fijaros que bonito la caja de madera natural con bisagras metálicas muy suave por abajo, tiene un piso a tercio pedado y bueno, firmada con el logotipo de Tempore Lux y vamos a ello bueno, antes de entrar al trapo, en el reloj lo mismo, la unidad 00128 y el justificante de la prueba de hermetismo un interior también que no sé si es cuero o no pero lo parece, de buen aspecto y buena apariencia y aquí tenéis el reloj todavía con todos sus protectores es el Tempore Lux Racing 1 Chrono Mechanical es la variante 04, es decir, con la esfera plateada y las subesferas en azul lo había visto en fotografías porque ya sabéis que el prototipo que probé no era esta versión y la verdad que a primera vista me gusta mucho más de lo que había visto es un azul que varía entre el azul claro más claro, depende como le dé la luz y un negro, casi, un gris casi negro bueno, me gusta, muy bonito y además súper legible tanto las subesferas del B-Compax como la esfera principal estupendo el detalle de la manecilla naranja la que es la trotadora del cronógrafo está con cuerda veis aquí el segundero del reloj el acumulador de minutos vamos a darle a este Chrono Mechanical porque evidentemente este es uno de sus atractivos, ¿no? el crono no sé si habéis escuchado el click cuando he pulsado es muy suave la maquinaria ahora os hablaré un poco de ella resetea perfectamente es que no esperábamos menos de Miguel y de Zora de Arrayocha un reloj que ha sido ensamblado en España ensamblado por Miguel Ángel y bueno, vamos a verlo una corona que aunque el reloj es sumergible al agua a 100 metros es a presión eso es un punto muy a su favor aunque en otro tipo de relojes no lo sea porque se trata de un calibre de remonte manual es decir, de cuerda no es automático y rinde un bonito homenaje a eso a los cronógrafos Racing de carreras de los años 60 y 70 una caja tipo cojín muy setentera también de 41 milímetros de diámetro yo estuve repasando la reseña del prototipo en aquel entonces tenía 42 milímetros y la verdad que no aprecio diferencias si en Temporalux dicen que tiene 41 sin contar la corona pues serán 41 pero yo no veo que la esfera sea más pequeña me gusta quizá es la parte del cojín donde se ha reducido está muy bonito es un reloj que para ser un cronógrafo es relativamente plano es la ventaja de tener un calibre de remonte manual la maquinaria vista dejadme que abro el brazalete para que lo podáis apreciar la verdad que los calibres Seagull por muchos prejuicios que haya en los chinos pues se trata de una máquina que está muy bien decorada y muy bien acabada no sé si os habéis percatado del detalle pero bueno esta unidad viene con el Swann Neck Regulator el ajuste fino tipo cuello de cisne que era una opción y en la trasera pues aquí veis Racing One las especificaciones Water Resistance 100 metros el cristal en la parte frontal es de zafiro en la trasera veremos probablemente sea mineral estamos hablando de un reloj que se podía conseguir a 400 y pico euros en preorder ahora es un poquito más caro pero bueno sigue siendo un buen precio el brazalete de esta versión es de acero inoxidable me gusta un montón de hecho eran más caros con las correas de cuero ya sabéis que las proporciona Jacob Straps que son una pasada y seguramente eran mejores que este brazalete pero es que me encantó la idea de tener un brazalete de acero un Armis pero perforado imitando las correas Racing de aquella época me lo voy a probar en la muñeca que es algo que siempre me pedí si muchas veces me olvido para que veáis como queda luego ya le quitaré los protectores porque tengo que hacer todavía la sesión de fotografías ponerlo en el crono comparador bueno aquí aquí lo veis como queda tiene un tamaño yo creo que que adecuado que me queda perfecto y eso que ya digo que a mí me gustan los relojes a partir de 40 milímetros como este pero cuando tienen subesferas o mucha información me gustan más grandes en este caso se ve súper bien la hora no hace falta que sea más más grande se aprecian todos los detalles y bueno con esto os emplazo ya hasta el próximo desempaquetado de Javier Gutiérrez Chamorro.com si os ha gustado pues no olvidéis suscribiros al canal en la campanita darle like al vídeo y compartirlo hasta la próxima ya hasta luego andем acércate